¡Buenos días de lunes! Estoy preparándome, son las 8 y media y nada, me voy al médico con mi hermano y mi sobri que tiene unas... bueno no son unas pruebas, sino que va a recoger unas pruebas que lo hicieron. Y nada, me voy con ellos porque hoy descanso, entonces pues me voy a ir con ellos, a estar con ellos en el hospital, luego ya, pues eso, los plaremos, los contaré y demás, porque me tienen que traer dos paquetes de Shane que están en reparto, supone que uno me lo trae CTT y otro me lo trae correos, así que bueno, vamos a ver si viene o qué, y si viene, cuando esté yo, aquí, porque... madre mía, y nada, he pasado una noche, o sea, no os lo quiero ni contar la mala noche que he pasado, o sea, qué dolor de estómago, no lo sé, no sé qué me pasaba, pero un dolor de estómago, pensaba que me moría, o sea, me he despertado y todo, y luego dormida, estaba dormida y me he despertado del dolor que tenía, o sea... Ay, de verdad, no sé, dónde vamos a llegar, y yo, sin recibir todavía la carta de... y ahí gestión. Así que nada, voy a acabar de arreglarme, y... y me voy, eso de las nueve o así, quedando y media con ellos allí, así que... Bueno, me acabo de llegar a casa, así es como he ido, con las U, me he puesto el chalequito y la bufandita, y nada, me han dicho a mi sobre que está todo fenomenal, así que, eh... súper contentos porque es una prueba muy importante, entonces, pues bueno. Y me ha llegado un paquetito de Shane, lo voy a enseñar porque luego me viene el paquetón grande, y en este solamente me viene un jersey, y lo voy a abrir ya para verlo. Lleva mucho tiempo detrás de este jersey porque me parece que es espectacular. Mirad qué cosa más bonita de jersey, es blanquito, tiene toda la parte rota, que esto con una camisa blanca de abajo y tal, mola muchísimo, y toda esta parte de aquí abajo también está como rota, eh... no sé, me gusta mucho, es súper larguito a mí, los jerseys, ahora me gusta que me queden como más larguitos, sabéis, que no me queden cortitos como este, me gusta que me tapen bien, el culillo, y me lo voy a probar para que lo veáis porque es que me parece una fantasía de jersey, además súper gordo, una calidad brutal. Es verdad que para meterlo con las manguitas así, que están un poco despeluchadillas, te la puedes llevar con cualquier cosa. Qué guay, o sea, me encanta, mirad qué chulo. Me he quedado un poquito grande de manguitas porque me pedí, creo que me pedí una talla S, no estoy segura, no sé si viene por aquí. Ah, vale, es talla universal. Made in Turquía, o sea, que no viene de China, esto viene de Turquía, por eso me ha llegado solo. Mirad qué chulo es. Pues a mí me gusta muchísimo, la verdad, y no tengo ningún jersey, no tenía ningún jersey con cuello de pico. Os lo voy a enseñar, voy a darle la vuelta a la cámara. Mirad, así queda, es súper larguito, me gusta muchísimo. El problema de esto que lo veo es para lavarlo en la lavadora con esto, porque se puede coger con cualquier cosa y romper. Pero bueno, mirad, así queda, muy, muy, muy larguito. Yo esto me lo pondría con un pantalón pijamero o un legging o algo. Así como voy, pues, bueno, no me disgusta, pero no me convence, ¿sabéis? Pero sí, con un legging a lo mejor, bien pegadito, una zapatilla negra o blanca, no sé. Creo que puede quedar súper guay. Y es muy calentito, ¿eh? Muy, muy, muy calentito. Y me gusta mucho el cuello. ¿Qué os parece? Me ha salido aquí un grano. Madre mía. Y bueno, nada, voy a quitarme esto, las botas y me voy a poner a recoger un poquitín por ahí la cocina y eso que he dejado todo lo del desayuno. Me voy a hacer otro café porque me apetece, la verdad. No me he tomado el café entero esta mañana porque ando así del estómago un poco mal, pero ahora estoy bastante bien del estómago ahí. Así que bueno, pues eso, voy a planchar que tengo una torre de plancha horrible y es lo que más pereza. Me puede dar en el mundo es planchar. Así que es lo que voy a hacer mientras me tomo el café y veo una serie. Y luego me voy a poner a ver qué tengo que hacer de contenido y tal, que quiero hacer algo y esperar a que me traigan el paquete. Me iba a haber bajado abajo al jardín a quitar los tomates y tal, pero si vienen y llaman no puedo tener la puerta abierta. Eso porque la casa se queda de lado. Entonces, pues bueno, es lo que hay, es lo que hay. Así que me voy a quedar aquí arriba y luego a lo mejor a la tarde me bajo a mirar y a quitar por ahí cositas. Aunque es verdad que dan lluvia hoy. A ver, que os voy a poner en el tripo. Ahí, que es verdad que dan lluvia hoy, pero bueno. Si no llueve, pues me bajaré, la verdad. Así que, nada. Vamos a empezar con el lunes, que por si no os lo he dicho, hoy no trabajo. Así que, estoy súper contenta hoy. Bueno, pues aquí estoy en el sofá. Sergi está a puntito de llegar. Le tengo la comida en el microondas y estoy con la bolsa de agua caliente en la barriga porque he comido lo siempre. Una ensalada de arroz con hueco cocido tal cual y unas alitas de pollo. No sé qué me pasa, que me colara el estómago como si no hubiera un mañana. Os juro que es desesperante esto. El caso que estoy viendo un poco la televisión en lo que llega, Sergio, y después ya cuando acabe de comer y demás, nos iríamos a dar un paseíto porque hoy hace bastante buen día. Como veis, hace solecito. Así que vamos a salir a dar un paseíto y luego ya cuando vengamos, pues nos ducharemos y demás. Yo editaré el vídeo del miércoles y poquito más, la verdad. Y hoy para cenar tenemos pescaíto que saca alubina a ver qué tal me sienta y eso. Así que nada, ahora cuando salgamos de paseíto, pues os vamos enseñando. Mirad qué cenita, lubina, patatita asada y yo tengo calabacín. Y Sergio igual. Aunque Sergio es un poco gordo porque está como salsa. Tú vas a ser menos muy gordo. Y estamos viendo los capítulos nuevos de La que se avecina. ¿Te está gustando esta temporada? Sí, yo creo que mejor que la otra. Oh, Dios mío. ¿Qué sueño tienes? La horita. La diez y media de la noche. Bueno, pues estoy aquí paradita. Estaba mirando a ver si había gente en las ventanas. Que voy al dentista, no os he dicho nada. Ya estoy cambiadita y todo. Y nada, es que estoy cambiada. Bueno, ya estoy cambiada. Vestida, maquillada, peinada, todo. Estoy en la puerta del dentista. A ver qué me hacen hoy. Tengo que decirle porque me noto una paleta más baja que otra. Hoy no lo sé. Es que... Sí, esta. Tengo más baja que esta. Pero es que me lo noto dependiendo del día. O sea, hay días que tengo una paleta súper abajo. Y digo, hostia. Está como muy abajo la paleta. Y otros días que no. Así que nada, son menos diez. Voy a ponerme un poquito con el móvil y tal. Porque se me ha ido un poco la olla. He venido por un sitio donde no pensaba venir. Y he tardado menos de lo que pensaba, la verdad. Así que... Pues... Pues eso. Así que... Así que nada. Eso os cuento. Luego cuando salga os digo a ver qué tal. Cuando salga me iré. Bueno, a ver qué es eso. Porque le he escrito a mi mejor amiga a ver si está trabajando. Para pasar a verla y tomar un café con ella. Y si me contesta paso por allí. Si no me voy para casa. Que tengo que grabar el haul de ayer de Shane. Tengo que editar el vídeo para mañana. Y el demás comer y tal. Que mañana tengo... O sea, que luego a la tarde tengo que ir a trabajar. Así que nada. Eso os cuento. Luego os digo a ver qué tal. Qué me cuentan. El dentista. Bueno. Pues ya estoy encantada. Una cita. Y nada. Me voy a poner a grabar el haul de ayer. Me he ido a tomar un café con... Con Sergio. Porque he pasado por allí por donde su trabajo. Y digo bueno. Pues paro. Y así nos vemos algo hoy. Y... Estábamos un cafetito juntos y tal. Así que bueno. Pues eso. He estado... He estado tomándome un café con él. Me he venido para casa. Y os cuento que me han dicho en el dentista. Me han limado. Mirad. Los dientes. Estos. No sé si lo veis que están a la misma altura. Así que... Brutal. Ya lo tengo... Súper bien. Los dientes me han dicho. Que los de la parte de arriba. Los tengo súper bien colocados. Que se están expandiendo un poquito más. Por eso a veces noto como presiones. En los laterales. Y me hacen como... Como herida. Hoy por ejemplo. Tengo una herida aquí dentro. Que me ha hecho el bracket. Y es porque dice que se está expandiendo. Que súper bien. Porque no está dejando de trabajar en ningún momento el aparato. En los dientes. Así que... Súper, súper bien. Y... Y nada. Me ha cambiado. Los de abajo. Que es verdad que los de abajo le están costando un poquito más. Sobre todo a una de las muelas de este lado. Que me ha tocado. Y me ha dolido. Una barbaridad. Pero no os podéis hacer una idea. De lo muchísimo que me ha dolido. Así que... Así que bueno. Que va súper bien. Ya le pregunté. Y le he dicho. Para la moda. Están fuera. Y me ha dicho. Que ella cree que con rotundidad. Junio o julio. Esto está fuera. Dice. Yo me he puesto la mitad. De que tienes que tener... En julio. Como muy tarde. Tienes que tenerlo fuera. Y en julio lo vas a tener fuera. Como muy, 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 muy tarde. Y yo... Digo que bien. Le digo que bien. Porque es que... Estoy sufriendo. O sea... Una de las cosas que... Tanto... La dentista como yo. Teníamos claro cuando... Me puse los brackets. El primer momento fue... Me caso. Quiero... Tener los dientes bien. Pero necesito... Que para ese momento... No tener nada... Eh... En los dientes. Claro. O sea... No quiero salir el día de mi boda... Con los brackets. Aunque yo... Me veo guapísima con los brackets. Sinceramente. Pero bueno. Sí. Tanto ella como yo. Nos pusimos la meta. Y la estamos cumpliendo. Yo estoy haciendo un esfuerzo... Que no os podéis... Ni imaginar. Con el tema... De la lengua. O sea... Estoy haciendo un esfuerzo... Brutal. Pero brutal. Cada vez que me noto la lengua... Que la tengo mal colocada... Me riño a mí misma. O sea... Muchísimo esfuerzo. Y esfuerzo económico también. O sea... Estoy pagando todos los meses un dineral... Para que esto esté bien. O sea... Ya puedo esforzarme. Así que... Estoy súper contenta. Además ella me ha dicho que los... Dientes adultos... Les cuesta mucho más volver a su sitio. Y que los míos están reaccionando súper bien. Así que... Soy una crack. Pero es que fijaos... La diferencia. O sea... Mirad... Cómo lo tengo. O sea... Yo aquí... Es que tenía un hueco... Brutal. Brutal. Cuando acabe... El proceso... Ella me sacó unas fotos del antes y el después... Eh... Le diré que me las pase... Y os lo pondré. Porque de verdad va a ser... Brutal. Brutal. O sea... Yo me ve ya hasta en la cara. O sea... Muy heavy. Y nada... Estoy aquí sentadita. Que voy a grabar el haul de Shane. Eh... Me apetece ponerme en el salón. Porque tengo una luz preciosa hoy. Así que... Eh... Me voy a ello. Buenos días de martes. Estaréis pensándose. Ayer nos ha dicho que está toda la semana de tarde. Traer en el trabajo. Pues no. Hoy me toca de mañana. Hoy me toca de mañana. Ayer salí a las 10 y cuarto. Y son las 7 y media. Y aquí estoy. Me voy a tomar el café. Con la tostada. Me voy a loquillarme. Me voy a prepararme. Para irme al trabajo. Friday. Me voy a maquillarme. Me voy a maquillarme. Tengo un dolor de boca horrible. O sea... No sé. Ya es que me ha hecho creerme poner cosas nuevas en mi dentista. Me muero. Así que bueno. Vamos a maquillarnos. Y a empezar con el día. Porque si no. Se ve hace tarde. Como me pongo a hablar con vosotros. Y no loco. Por favor. Usta la boca. Eh... Luego ya os cuento. Cuando llega la mediodía y demás. Y miramos a ver qué es por lo que vamos a hacer. Pero vamos. Ya os digo. Que creo que toca tarde de Sofá y Manta. Editando vídeos. Viendo series y cositas. Porque sí. Porque toca. Bueno. Con el champú es seco. La cabeza. Para que actúe. Mirad. Me he pintado los labios. No me los pinto nunca. Ya sabéis que no me gusta. Cómo me quedan los labios pintados. Pero... No sé. Es que voy todos los días igual maquillado. Voy a probar. A darme un poquito de marroncito en los labios. Que yo tiene que ser marrón. Porque si no. Como que no me gusta. Y nada. Voy a hacer la camita. Son las 8 y 20. Hago la camita y tal. Y me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Ay. De verdad. Qué manera de correr todas las mañanas. Y es que me levanto pronto. Pero es que... Entre que me tomo mi tiempo en maquillándome. Porque es que tardo en maquillarme. Es que me tomo mi tiempo en maquillarme. Pero mi tiempo... Tiempo. O sea... Tengo que hacer la cama. Recojo un poco por ahí las habitaciones y demás. Encima. Ayer. Le dejé a Sergio encargado. Porque... Si habéis visto el último... El último gol de Shane. Visto que le compré a Sergio un aparato para poner la tablet. Que es una pinzita con un cable y tal. Para que ponga la tablet por la noche. Y agarraba la mesilla y demás. Pues para no tener en la cama. Ocupando sitio la tablet. Porque me pone mala. Pero mala. Bueno. El caso es que... Que es que os lo voy a enseñar. La mesilla. Me relajo. Me relajo. Estoy ahora mismo... Que he hecho humo. Con las orejas. Ay, de verdad. El caso es que eso pasó ayer. O sea, pasó ayer. De ayer. De ayer noche. O sea, no a noche de anoche. A noche de anoche. Dos noches. El caso es que la mesilla quedó como un poco colgando. Pero no se acabó de descolgar. Y ayer, que yo trabajé de tarde. Le digo a Sergio. Cari, arregla la mesilla. Me dice, vale. Como no está suelta de todo. Le pongo un poco de no más clavos a la mesilla. Y ya está. O sea, queda sujeta a la pared. Pero yo, ¿para qué le dejo hacer nada a esta persona? ¿Para qué? Si no sabe hacer nada sin mí. Este hombre. Igual que yo tampoco sé hacer nada sin él. O sea, no quita la otra. Esta mañana le ha suena la alarma. Yo no sé si es que se está soñando con Jackie Chan. ¿Has acabado la mesilla? Yo no la entiendo. A mí no entender. Ay, Dios mío. Así que nada. Luego a la tarde cuando venga. Una de las cosas que tengo que hacer. Arreglar la mesilla. Por segundo día consecutivo. Madre mía. Así que nada. Voy a quitarme ya el champú en seco de la cabeza. Y me voy al trabajo. ¿Cuántas ganas tengo de ir al trabajo? Entre cero y nada. Pero bueno. Es lo que es. No me queda loca. Hay que ganar dinero. ¿Cadari? No has dicho nada por el blog. Caminando. Buenas noches. Madre mía. No me ha pasado nada. Pero nada por aquí. El caso es que he estado trabajando esta mañana. Ya os conté que hoy va de mañana. Porque mi compañera del turno ya está después de mí. Pues no podía. Entonces pues bueno. He estado de mañana. Y cuando hemos llegado a casita. Porque hemos llegado a Sergi y yo juntos. Hemos comido. Y nos hemos... Jamás te he dado en tío. Bueno. Hemos comido. Nos hemos cambiado. Nos hemos ido. Y nos hemos ido a dar un paseo. Como hasta las 6 de la tarde. Vamos a... Un pedazo... Me está poniendo mala. No te he movido. Es que de verdad. Bueno. El caso. Que nos hemos ido a dar una vuelta. Y luego nos hemos duchado. Y Sergi se ha quedado un rato dormidito. Y yo he estado mirando cosas. Para la... Para la boda. Para pedir... El año... Uy, el año que viene. Para pedir... El mes que viene ya... Cositas. He estado... Mirando para hacerle la carta también... A los... Reyes Magos y a Papá Noel. Y... Y he hecho la cena que hoy he hecho albondiguitas. Toma, 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 toma. Pa' tu puta casa, Sergito. Ah. Venga. Bueno. Pues el caso es eso. Y... Estoy aquí ahora en la camita. Y voy a... A poner a ver la tele que hoy hay. Cuéntame. Y... Y nada. Lo voy a ver mañana... Dentro de tarde. Así que tengo toda la mañana. Ay, por favor. Bueno. Que... Eso. Que voy a hacer. Cuéntame. Y ya mañana... Pues hablamos y demás. Mañana me tiño. Me ha comprado Sergio el tinte. Y... Mañana por la mañana me voy a teñir. Y demás. Así que... Pues os lo enseñaré. Y ya... Os digo cuál es el tinte y demás. Pero vamos a hacerle la última vez. Pero por si no visteis cuál era... Os lo pondré por aquí. Ay, Dios mío. Y no. Estoy... Reventada. Y... Creo... Que me estoy poniendo mala. Porque... Me duele bastante la gargantita y demás. No sé si estáis oyendo mi voz. Estoy un poco ronca ya. Y eso... Que me he vacunado de la gripe este año. Bueno, pues estamos aquí. Nuevo video blog de... Tú ves normal. ¿Has visto? Mira. Nuevo video blog aquí. Oye, pues ríete, eh. Pero mira. ¿Qué pasa? Pues estamos aquí. Vamos de camino al trabajo. Va el móvil ahí que se va a dar una. Tú ves normal las voces que has dado. Ya, a mí también. Me duele bastante. No, a mí me duele ahora. Ah, bueno, de lo que has dado. Es que te le pueden... O sea, es que tenéis que ponersele por... Qué sufrimiento hemos pasado, güey. De verdad. Es que se te oye. Me ha matado. Mira, 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 mira. Mira qué foto. Quita el móvil de mierda. Pongo. Esto lo pongo en una galería de arte. ¿Eh? Esto lo pongo en una galería de arte. 2.500 euros el cuadro. Uy, 2.500 euros. ¿Vosotros veis normal lo que yo tengo que aguantar todos los días? Lo que es normal es la mesilla esta que me das cosas. Está poniendo el móvil. Mira, cari, que ya está regalada. Que se lo he enseñado hasta mañana. Ya la he arreglado. Mira. Pero tú, ¿para qué enseñan cosas? Ya está ahí. ¿Quién la ha arreglado? Yo. El látigo castigador. Casi te lo dijo. Imagínate que rompen los cascos y no puedes dormir. Tengo los iPods. Tengo los iPods. Y están cargados porque ¿quién los ha cargado? Yo. ¿Cómo? Que no cargan un día. Yo. Mirad, mirad cómo me metí yo en la cama, ¿eh? Enfoca la cama, por favor. Ay, me ha salido mal. No me ha salido bien del todo. Me ha salido bien del todo. Mirad, me ha salido en la cama. Es un personaje. Un personaje público, ¿eh? Es un personaje de la cabeza. Es un personaje de la cabeza. Es esto que tengo que ir muy alto. Se me están quedando los huesos en la cara. Así estoy las 24 horas del día cuando estoy con él. Os lo juro. Mirad, mirad qué carita. Se me está quedando mucho. No te querrás tan aquí. Que eres Brad Pitt, ¿eh? Te he reído. Sí, sobre todo. Ya vienes ya. Te he rajado. Ay, damisillo. Bueno, ya porque acabas o llorando o rompiendo algo. Sí, llorándote. Ya que puse de agua lo tengo aquí ya con la tabla. Aquí tapas. A ver mis movidos. Ya puedes cortar. Yo por eso. Ya el pelo. ¡Que casi muerto! ¡Anormal! Ay, de verdad. Por un momento me he visto volcar. Ya, ya, la cabeza acaba llorando. Vamos a parar. Que a este lo voy a pegar yo ahora. No. Sí, todo se acaba.